Amores que se acaban pero que nunca terminan Donde la novia se consigue otro novio Donde el novio se consigue otra novia Pero no aguanta un encontrón en la plaza de los gallos Porque empieza la sudadera Empiezan las cosquillas Por eso yo digo que cuando el amor es puro, sincero y verdadero Se pueden distanciar kilómetros Que la vainita pibigay sigue ahí Sentimiento ¿Cómo dicen? ¿Qué nos pasa a nosotros? 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 Carretera, mi Colombia ¡Ay, carajo! ¡El Rojo! Ahora, ahora sí está cogiendo forma esto Se están subiendo las mujeres Se estaba montando en un bacherío, imagínense ¡Uy! ¡Hombre, qué baile! ¡Ay, carajo! Señorita de confianza, escuche ¿Qué le pasa con la novia mía? Le comento que eso no le luce Que nos haga pelear todo el día Pero le está diciéndole a mi novia Que te viva preguntando Hay quien me llama, quien me escribe, quien me timbra tanto Que si me hablan, si me dicen, ya se va formando Quien me llama, quien me escribe, quien me timbra tanto Que si me hablan, si me dicen, ya se va formando Es que andamos igualito Es que andamos igualito A mí también me pasa igualito Mi amor, nos comemos a besitos Y después se forma la pelotera entre los dos Quien me llama, quien me escribe, quien me timbra tanto Que si me hablan, que si dicen, ya se va formando El problema Gracias, mujer ¿Dónde está mi gente de fundación? Mis paisanos Pibijay, ¿estás conmigo?